retro consolas 64 bienvenidos a retro consola 64 chavales pues nada hoy vamos a hacer un vídeo hablando de nintendo ds nos vale cualquier modelo de pues nintendo ds clásica la primera que salió la faz como la revisión la de nintendo ds light y también la nintendo ds y pero yo sobre todo me refería a las dos primeras que son las que tengo ahora en mano y he probado vamos a ver las funcionalidades que coño podemos hacer con una nintendo ds en 2023 vale pues ya sabéis que esta consola tiene muchísimas peculiaridades y cosas que incluso gente de día de hoy igual ni se imagina no de que las tiene o que se pueden pensar que ya no funciona por el mero hecho de que ha pasado ya muchos muchos años pero voy a por eso hago este vídeo para demostrar que esta consola aparte de para jugar que es lógicamente que tenemos un catálogo muy chulo muy interesante súper mega entretenido que para mí pues a día de hoy también sigue siendo el catálogo favorito de consolas portátiles ya sabéis las grandes bondades que nos trae nintendo ds y lo fácil que es hackearla bueno hackearla simplemente con tener un cartucho de estos vale que son m3 real r4 que tienen la peculiaridad de poder meter una tarjeta sd y con ella cargar todo el catálogo de nintendo ds y encima los juegos de nintendo ds no ocupan nada así que una tarjeta de 4 gb o de 8 ya tenemos todo el catálogo obviando esto ya vamos a empezar con funcionalidades más básicas bueno simplemente tenemos la consola tenemos un lápiz que ya sabéis que el pueblo sirve para interactuar con la pantalla táctil que fue su gran aliciente el gran reclamo de esta consola y también que tenemos dos pantallas no una dual screen de ahí viene el nombre de nintendo 10 10 bueno una vez que tenemos la consola sin cartucho bueno si tuvieras un cartucho oficial no saldría debajo y arriba pero vamos a empezar por algo aún más simple si nos vamos por ejemplo aquí al apartado ajustes vamos a hablar de una funcionalidad muy chula de la nintendo ds si nos metemos una vez en ajustes del reloj aparte de cambiar la hora etcétera poner nuestro cumpleaños en el calendario que pues está muy bien porque podemos que se puede estar al día de si vivimos en la montaña pues tenemos una pequeña alarma ya sé que a día de hoy pues tenemos smartphones vale que podemos poner nuestras alarmas para joder no veáis el flow que tienen de poner la alarma no entiendo de ese básicamente fijamos la hora que en la que queramos poner la alarma y le vamos a x y le decimos que sí y mirar qué chulada tío tenemos una pantalla ambiente para ver nosotros trabajamos esto en la visita de noche y yo que se mola que te cagas no porque es una pantalla ambiente mirar y voy a apagar la luz y es que queda super flow tío esto lo tengo yo en la mesita de noche y es una auténtica pasada ahora veremos qué tal suena bueno pues sabéis así suena ahora para pararla simplemente hacemos esto y tenemos la opción de repetir o quitar la alarma simplemente la vamos a quitar ya y sólo era para que vierais qué tal suena ahora vamos a otra funcionalidad que para esta funcionalidad sí que nos va a hacer falta otra nintendo ds fat o light en este caso y vamos a coger y vamos a usar la opción picto chat exactamente antes del whatsapp la gente se comunicaba por mensajes o por el picto chat básicamente no nos hace falta en internet se hace de la comunicación lan esto quiere decir que si yo cojo y ahora automáticamente en cualquier nintendo de ese random puso esta opción y me meto en la sala hay varias salas estudia en esta sala y a ver nos aparece que hay uno conectado vale es que no falta ni registrarse ni poner nada ni conectarse internet tú vas a la calle a un evento y si alguien se mete en un picto chat de estos y te metes te sale en la sala registrado como puedes ver y yo que sé aquí podemos escribir bueno hay que hacerlo con esto vale lo envía y luego puedes dibujar una carita feliz y lo envía y veis y aquí exactamente lo mismo podemos decir hola hola y lo enviamos y aquí estaría esto es una pasada y ahora vamos a hacer una prueba vamos a alejarnos de la habitación para ver hasta dónde llega el alcance del picto chat me estoy alejando voy a ir al salón ahora estamos a un metro y medio de la consola a dos metros de la consola a tres metros a 45 madre mía ahora voy a la cocina hostia pues sí que hay distancia he hecho a ver si con una pano puedo coger y enviar pues sí sí se sigue enviando es porque se puede vale vamos a alejarnos más ahora yo estoy prácticamente en el salón y mi cuarto está bastante lejos cuesta la vida ahí está pone que lo está enviando joder pues no no da error oye oye pues tiene bastante alcance la puta mierda esta vamos al límite de la casa hay que me pega una hostia vamos a la calle como por así decirlo hostia estoy lo más alejado y voy a ver a enviar un mensaje voy a enviar la raya esta y ahora volvemos a la habitación ya estamos en la habitación vamos a ver si se han enviado los mensajes guau pues si se han enviado eso quiere decir que tenemos un alcance de bastantes metros yo diría que de 30 a 40 metros increíbles chavales así que si andáis por la calle o vais a algún sitio llevado vuestra de ese activar el picto chat que nunca se sabe a quién te vas a encontrar vamos con otra funcionalidad para la nintendo de ese light y la nintendo de ese normal sólo para estas dos modelos puesto que la parte inferior tenemos una ranura para cartuchos de gameboy advance no vale lo de que voy ni de que voy color resaltó sólo que voy a advance y básicamente metemos el cartucho y no siempre lo va a leer pero esta vez sí que lo ha leído y si no pues simplemente lo quita sopla si vuelves a meterlo podemos elegir dónde ver el juego tanto en la pantalla superior como en la inferior yo he elegido la pantalla superior porque realmente es la que mejor se ve de las dos pantallas aunque haces por comodidad preferiría la de la pantalla inferior en cualquier caso pues el funcionamiento es muy bueno lo único que no me gusta aquí es que no podemos usar el cable link no podemos intercambiar o usar el modo multijugador que realmente sí que estaba en que voy a pase normal pero bueno para jugar los juegos en plan offline sí que viene muy bien y sobre todo para usar en pokémon a la hora de transferir nuestros pokémon a cuarta generación con el parque compi de pokémon diamante y perla una algo imprescindible para la gente que juega a pokémon con otra funcionalidad de nintendo ds en este caso ya sí que tenemos que tirar de una tarjeta homebrew como la causa acabo de enseñar y aquí podemos no sólo jugar aparte de jugar y tener todo el catálogo que es lógico podemos reproducir música metiendo mp3 a la tarjeta y lo más loco es que podemos meter vídeos imágenes documentos vamos lo que nos dé la gana es usarlo pues como un smartphone realmente veis yo tengo aquí mis carpetas vamos a música y aquí tengo alguna de mis de mis canciones con muchas canciones y ponemos esta la que sea y ya estaría reproduciéndose no se reproduce muy fuerte no tengo muchas opciones es un poco rollo la verdad pero bueno es interesante ver que es capaz de reproducir sonido en mp3 y era algo impresionante para la época os lo digo ahora vamos con el vídeo pues igualmente que hemos hecho cogemos y ponemos un vídeo eso sí tiene que estar el vídeo tiene que estar convertido en un formato especial para nintendo de sé que eso pues hay programa y que lo ponéis y ya te lo hace todo simplemente pues aquí podemos cambiar de pantalla y la verdad es que bueno bueno realmente no es que se vea muy bien el sonido también es muy flojito era lo malo de estas consolitas que el sonido pues era flojo y bueno básicamente no tenemos muchas opciones en cuanto a vídeos simplemente puedo ponerlo aquí tal podemos cerrar podemos poner bucle lo típico a ver no está mal el reductor pero yo hubiera agradecido un modo para que vuelca aprovechar al 100% toda la pantalla y bueno como curiosidad está bien podemos ver películas series lo que nosotros hayamos metido a nuestra tarjeta en cualquier caso pues no está mal eso ha sido todo espero que os haya gustado las funcionalidades de nintendo ds